Buen día amigos, hoy estoy aquí en el centro de Río Verde, contento porque hoy me toca vivir un día diferente porque nunca pensé que me iba a tocar subir a la torre de la iglesia Santa Catarina y estoy aquí en Río Verde, vamos a entrar para subir a la torre y darle cuerda al reloj, vamos a subir aquí ya vamos subiendo a la torre histórica aquí en Río Verde hoy está conmigo el señor Juan Antonio Segura quien ya tiene muchos años haciendo este servicio 45 años son ahí vamos subiendo aquí vemos una de las campanas miren ahí va don Juan Antonio ahí vamos para allá miren nada más qué bonito ahí está allá vamos aquí estamos ya ahí vemos el reloj el reloj que ha estado aquí por muchos años en la iglesia de Santa Catarina aquí en el centro de Río Verde y aquí está el señor Juan Antonio Segura y aquí vemos el mecanismo que le da vida a esas horas a esas melodías que nosotros escuchamos aquí en en la torre de Santa Catarina cuántos años tiene ya dándole este servicio 45 años 45 años y bueno me imagino que han sido varios mecanismos no durante estos años han sido varios mecanismos tres bastantito adelante espero que suene mejor para aquí se ve la carátula aquí tienen las manecillas y todo ahí vemos cómo va el reloj grande el reloj que todos los ciudadanos vemos como van las carátulas de afuera y este es el mecanismo de las cuatro carátulas de dónde la trajeron esta esta maquinaria esta maquinaria viene aquí está mire ahí está la ahí vemos no sé si Puebla, México es de Centenario o es de relojes Olvera Olvera Puebla, México ahí está un mecanismo totalmente fabricado en México son las dos fábricas que hay en Puebla la casa Centenario y la casa Olvera recordamos que el 15 de diciembre del 76 se cayó la torre y fue cuando cambiaron a este mecanismo ¿verdad? no, antes era estas pesas bajaban hasta abajo pero eran mecánicas tenían que darles una cuerda con crán y luego después se lo llevaron ahora que estuvo alejando se remodeló y se se le puso la música aquí está el cardillón de la música ¿y quién eligió las melodías? ¿cómo estuvo? ¿ya vienen de ya vienen de la fábrica? o sea es un un reloj digital que tiene si quiere tomarle golpe al reloj aquí está ahí está ah ok ahí lo vemos y ya este siempre tiene que ir de acuerdo con el mecanismo del reloj mecánico ajá porque para el que toque toca cada 3 horas ajá toca a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana a las 12 del día a las 3 de la tarde a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche y toda la noche ya no con una melodía diferente ¿verdad? sí, diferente y cada mes cambia ajá cada mes cambia de melodía ¿se acuerdan qué año empezó usted aquí? pues yo la verdad me conoció en el 72 ajá yo empecé en el 75 en el 75 oiga y ¿le tocó pues lo de la caída? no hombre espérense que como ya le estaba dando yo mantenimiento al otro reloj ajá que se cayó yo subí un día antes a darle cuerda un día antes de que se cayera la torre a las 5 de la tarde yo subí le di cuerda porque era mecánico también ajá entonces decía cuando al día siguiente que se cayó a la tarde ¿cómo que se cayó a la torre? se andaba yo ya a las 24 horas de que yo anduve aquí se cayó ¿y por ejemplo no veía así algo raro en la torre que se estuviera cuarteando o algo el problema es todo allá abajo donde está el campanario porque donde están las ventanas hay una parte que es de material entonces estaba así estaba ya medio delgado si ya estaba a la cara de la esquina de este lado se veía vencida y como andaban remodelando después para abajo los almariles los bajos que son para bajar a tiempo porque salían a las 5 y a las 5.15 se cayó a la torre 15 minutos alcanzaron a bajar entonces ahorita ya vino a hacerle mantenimiento voy a checar que vaya a tiempo y ya de este ah bueno 5 para las 11 que suene que vaya bien a tiempo este con el carrillon de la música para que pueda ahorita vamos a grabar el carrillon de la música el cassette que tiene ese lo ya lo tiene programado ese solito cambia y cada mes también cambia el carrillon el carrillon ahí ven el trabajo de don toño gracias a su trabajo gracias a su labor y al arriesgarse a subir a esta torre nosotros escuchamos cada cuarto este reloj que para muchos riverdenses nos trae muchos recuerdos para todos los ciudadanos aquí de la zona media los que han visitado el río verde pues aquí estamos aquí es donde se producen esas melodías que escuchamos cada mañana cada mediodía aquí en el centro de nuestro río verde este es el contrapeso para que no se bajen las manecillas lo que se toman tiempo al mismo nivel nos dice de juan antonio que ha habido granizadas fuertes y han dañado o no ahí se le dio un poco de mantenimiento por granizadas fuertes que han logrado dañar un poco las carátulas ahí vemos una aquí vemos el centro de río verde la plaza principal ahí vemos residencia plaza y lo que es el centro bueno y casi todo río verde se alcanza a ver la iglesia de ciudad fernández santa helena ahí vemos esta sí si por eso se ve más blanca que las otras ajá ahí está ya no se anda para cambiar eso no tiene que salir desde por fuera no, así es mucho riesgo aquí vemos más de río verde allá se ve la sierra de álvarez totalmente nublada ahí vemos y aquí don juan antonio preparándose para un cigarro después de venir a cumplir sus labores aquí a la iglesia de santa catarina bueno ahí vemos por ahí vamos a bajar ahorita a ver se le cayó su celular si una vez una vez se me cayó y iba bajando aquí la primera escalera no, si está arriesgado fue hasta abajo lo junté en pedazos si ahorita hay que agarrarnos bien porque y lo volví a armar y que vuelve a trabajar ah, era de los de los puertos no, yo todo el tiempo traigo de este tipo, mire estos son los buenos son los que aguantan ajá que para qué quiero que mensajes que sea que mejor prueba de celulares buenos si se le cayó de la de santa catarina y volvió a funcionar pues bueno aquí ya nos estamos despidiendo de la torre de santa catarina vamos a don juan antonio los relojes las carátulas el otro grupo de campanas que son los que suenan para las misas ahí está el reloj este fue el este fue el el débil para el pangolo más el guiado más amplio ajá ahí vemos miren nada más esta campana dice señor san jose año de 1822 es esta esta campana bueno aquí don juan antonio nos muestra lo que era el piso original de de la anterior torre ¿verdad don juan antonio? si aquí era donde estaba el piso hasta aquí llegó la todo lo que se cayó todo lo que se cayó fue esta parte de arriba que ustedes ven y hasta aquí llegó la caída esto que ustedes ven es todo desde la construcción original de santa catarina de alejandría ahí vemos algunos huevos de los pichones de las palomas y a partir de aquí ya es lo nuevo que comenzaron a construir y ya venimos bajando y la verdad es una subida y bajada difícil para los que le tenemos algo de miedo a las alturas mi admiración para el señor juan antonio que cada semana viene a dar mantenimiento a nuestro reloj de santa catarina y de aquí me despido desde el centro de río verde aquí saliendo de la iglesia aquí vemos la el inicio de la calle reyes y don juan antonio ya cerrando cerrando la puerta y aquí ya no da tanto porque si, si se marea uno aquí vemos las torres y la calle reyes ahí está nos vemos a la próxima no olviden suscribirse en mi canal de youtube Víctor Santoribio y ahí nos vemos al próximo video gracias don juan antonio